Que no, nadie nos ayudó, no tenemos ni siquiera dinero para encontrar un taxi Ay mujer, si te sigues quejando, más pesado se nos va a servir Mira, cuéntame, ¿en qué va la novelita esa? ¿El tejido? ¿Qué? ¿Qué estabas haciendo? Con cuidado, comadre, a ver, despacito Yo creo que tú mejor me paras aquí sentadita Mientras yo voy a buscar a ver para dónde hay que ir, ¿no? A ver, despacito Con cuidado estaba, Dios mío Buenas tardes, señorita, disculpe que la moleste ¿Usted me puede dar informes de quién puede ayudar a una mujer embarazada y a mí? No, siento, ahorita no estamos atendiendo